Hola, bienvenidos al canal, mi gente linda por acá estamos de nuevo de regreso con otro videito más para seguir compartiendo con ustedes en este día pues nos venimos con otra planta más a la cual le vamos a realizar el mantenimiento ya que esta planta es una planta que se ha desarrollado mucho, ella se ha extendido, son plantas que yo diría que son como invasoras ellas, si uno no le da mantenimiento invaden mucho, mucha área en lo que es el terreno, en lo que es el patio, el jardín, por eso es que hay que estar pendiente de ellas, mantenerle su rodaja bien recortadita para que pueda lucir bonita y irle sacando los hijos de agua, mantener siempre los hijos saludables para que se vea muy hermosa de por si la planta en si ella es muy hermosa, muy elegante, tiene un color muy bonito y vale la pena mantenerle, darle mantenimiento por acá recordarles o más bien invitarles a que se suscriban al canal, si son nuevos por acá, darle like, compartir ahí con sus amigos acá nosotros pues es un gusto compartir este tipo de contenido con ustedes, a los amantes de esta labor que es lo de la jardinería pues acá compartimos con ustedes, si tienen alguna preguntita o algo ahí pues ahí si está a nuestro alcance, nosotros con mucho gusto vamos a responder y otra cosita que si me gustaría que compartieran con nosotros acá en los comentarios es que si logran detectar estas plantas que nosotros estamos elaborando o dándole mantenimiento es que nos regalen los nombres, el nombre de alguna de estas plantas como le llaman ustedes en su país porque casi siempre no le llamamos igual, en nuestros países siempre hay una diferencia de nombres esta planta de hecho ahorita no tengo el nombre, yo científico vamos a buscarlo por ahí para ver si lo logramos encontrar y ponerlo por ahí en alguno de los comentarios, pero si me gustaría que ustedes logran conocer una de estas plantas y nos regalan el nombre de ellas como le llamen ustedes, como le llaman en su país sería un gusto y para nosotros sería muy bueno para aprender, aprender más porque en esto no se termina nunca de aprender por acá nosotros ya hemos recortado la mayoría, ya lo que le vamos a arralar a la planta ya hemos extraído todo, en este momento lo que vamos a hacer es extraer la raíz de la planta vieja porque acá anteriormente lograron hacerle una rodaja pero se le hizo como un machete y así un poco alto entonces lo que pasó fue que nació mucho hijito como de agua, un hijito muy delgado y lo que logramos hacer ahora fue cortar, recortar o quitarle todo ese hijo dejarla con el volumen que la habían logrado dejar tiempos atrás y lo vamos a, estamos arrancando lo que es la raíz vieja, antigua para que luzca bonito ahí lo que es el pie de la planta eso es lo que estamos haciendo ya para que a la hora de nosotros darle el mantenimiento de la rodaja que sea más suave, que no haya raíces en que pegue el machete, machete de suelo por eso es que vamos a hacer esta, estamos haciendo esta limpieza total en el pie de la planta Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por acá estamos observando cuántas raíces hemos logrado extraer del suelo, arrancarlo con la pala y cargarlo al carretillo. Esto igual hay que llevarlo al botadero donde se está tirando y ya pueden ver ustedes, podemos observar que el suelo ha quedado prácticamente limpio. Ya va a ser fácil para seguir dándole mantenimiento a la planta. Le hicimos un trabajo muy profundo, llamo yo a este tipo de trabajo porque si se trabajó bastante. Ahí pueden ver ustedes qué pedazo de cepa le podría llamar yo a este, yo no sé ustedes cómo le llamarían, pero sí, tamaño, pedazo de raíz. Y a todo un diámetro de como de unos dos metros a la redonda se le extrajo al suelo. Ahí ya estamos dejando la planta totalmente limpia, libre de maleza, de hijos de agua. Ya la planta ha quedado, como la pueden ver, de una forma muy despejadita para que tenga una buena oxigenación, buen aire, la entre buena ventilación y buena luz solar. Ya nosotros por acá nos vamos a despedir, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo brindado a todos nuestros videos. Nos vamos a ver en el siguiente video, recordarles que este era el número 4, la cuarta parte, esperen la quinta parte. Nos vemos en el próximo video, que el Todopoderoso bendiga sus hogares, mi gente linda. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!